Yo los aguanto, yo los aguanto, y yo los aguanto tan solo porque eres de santo. Mamá me lo dijo una vez, que eres tu sangre, y ahora te dices tu mujer, que es santo la madre. ¡Ae, ae, ae! 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 Eso, atención, es la falta, porque aquí, de anda, llega solo, no tiene marca, no tiene hombres que le impidan llegar al remate, además viene avisando que va a rematar, porque es un central, a balón parado, Galindo pone la pelota muy bien, y veanlo, solo, remata y bate, Caballero empieza a tocar el balón, sigue Caballero, aparece después Borgetti, Wagner de Sosa, otra vez, y finalmente Caballero toca por abajo, un excelente gol, como va tocando la pelota santo, creo que es el gran gol y la gran jugada del partido. Sí, desde Wagner de Sosa, la barrida en medio campo, el pase filtrado de Galindo, la doble pared con Wagner de Sosa, el gol del partido de la liguilla, y quisiera... Un gran pase de Benjamín Galindo, atención, vean que balón pone, como la baja Borgetti, y como remata Caballero, un excelente gol. El pase de Galindo, de 30 metros, es perfecto, porque va a la cabeza de Borgetti. Excelente, y otra vez el Santos Laguna hace valer en su solvencia en el juego aéreo, ¿no? Borgetti gana... No hay que se va a pasar pegado a él, la pinta, Nicolás mete el centro... ¡Gol! ¡Gol! De Borgetti, Borgetti de cabeza, al minuto 82, hace el gol, el gol que tiene a Santos adelante. Tienen reclamaciones para el juez de línea. ¡Gol! 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 Yo soy guerrero, me entrego compasión, me entrego a mi equipo con todo corazón, y yo grito a la tribuna, la raza de sol, unidos con un grito, Santos campeón, me pinto la cara, los brazos. Tres laguneros en esta raya, aquí está el poni. El servicio es bueno, aparecen dos, no es fuera de lugar. ¡Gol! 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 Aquí viene el Santos Laguna al abordaje con Trujillo. Mariano recorta para adentro, no pudo tirar, buena pelota. Cariño entra solo, centra atrás, remate. ¡Gol! 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 La raya de fondo, bien se quitó Alberto Rodríguez, centro al área, Miguel, el vacasino centro. ¡Gol! ¡Gol! Me pinto la camisa, me pinto el pantalón, pinto mi coche y mi pelo también, de verde y blanco, se escucha gritar. ¡Gol! 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 3 y por qué no 10 en la comarca jugamos 3 la borra el calor y mi equipo ganador que viva mi raza que viva la afición que se le escapó allá al árbitro moreno y se amerita el gol 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 del toro el darwin filtrando una buena pelota esta puede ser gol gol de santo 4 goles por 2 que locura esta noche en el corona de torreón y que partido de walter ximénez aquí cediendo otra pelota perfecta para el compañero en el centro anticipo ofensivo de quintero y a su marca el penal viene santo gol no hace darwin quintero gol gol que deja fuera al impagre grito de gol las armas de mi porra son grito y corazón que viva mis guerreros santos campeón para y y arquero experiente en aquello debe tener penaltis se viene el chato gol 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 Gol, que la tiene el Santos, buena opción. Sigue, 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 le va a pegar Cristian Suárez, gol. Gol, Boca Morelli en la saga. Suárez, gol, gol. ¡Ale, ale, 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 ale! Profundidad, marcando Jiménez, ataca Santos en el área, Hércules y también Baloi. Ahí se prepara Oribe, ¡el centro! Gol, cuando no, Oribe Pelalta. A tres minutos y medio del final pide el centro, los agarra el mal parado. Se está ardiendo el estadio Corona, le falta un gol a Santos Laguna. El gol que le dé el título prácticamente de finalista, Moto, se quita Salcido. Sigue Darwin, frena, 13 en el área, llega el centro, atención, ¡ahí está, gol! Gol de la final para Santos, llega Oribe, pelota filtrada, Allala otra vez se desentiende. Aquí sigue luchando, aquí sigue. Se acabó el partido, Santos a una de la nada, como la ciudad, como la comarca, al desierto le sacaron agua y a este partido le sacaron la final a Tigre. Gol de la final. ¡Gol! 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 Rendería tensión que va cerrando Carlos Darwin. ¡Recorte! ¡Gol! ¡Gol! ¡Adiós América! ¡Gol! Moisés que no puede. ¡Sambuesa, señores y señores! ¡Se acabó! ¡Se acabó el partido! ¡Santos es semifinalista! ¡Y agarren a Caixinha! ¡Agarren a Caixinha que se nos va a encuelar! ¡Gol! No ve nada más. Oportunidad para Santos. Viene Osvaldo Martínez. ¡Gol! ¡De Santos! Adentro que están cenando. Minuto 16, Osvaldo Martínez. Alta que rebote le queda a Giannini. Giannini pateó de zurda. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Santos! ¡Y Giannini se duele de todo! ¡Pero el Santos ya va ganando el juego! ¡Dos! ¡Uy! ¡No los dejó! ¡Se acabó, eh! ¡No los dejó! ¡Quita el final! ¡Santos está en semifinales! ¡Venciendo a los Tigres! ¡Dos a cero! ¡Global 2-2! ¡Mejor posición en la tabla! ¡Santos está en semifinales! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.